El precio del frijol, alimento básico para la mayoría de la población hondureña, empezó a subir desde este fin de semana en los mercados populares del país. Por lo tanto, las autoridades del gobierno sostienen que no existe ninguna justificación para incrementar el precio. Le voy a decir que los incrementos de precios en cuanto a granos básicos, francamente son injustificados. ¿Por qué se lo digo? Se habla de que por la lluvia, dicen, se han arruinado cosechas. Miren, la mayoría del frijol que sale en el país es frijol de heladera, frijol de montaña, la cual no se inunda. Hemos aclarado el día de hoy de que definitivamente no hay un incremento al precio de los frijoles. Tenemos suficiente inventario confirmado por el IMA. Los precios no deberían tener una subida. Recuerden, desde febrero de este año especificamos que la banda máxima de precios en la medida del frijol es de 55 lempiras, siendo así aún... Ante esta situación alcista, el presidente del mercado de Zonal Belén, Rafael Sánchez, confirma que no existe ninguna escasez de este grano en el país. Escasez no hay. Usted sabe que las bodegas de Lima están full. Lo que hubo problema por la producción de algunos productores pequeños que vienen a los mercados a distribuir sus productos del grano. No hubo impase por las calles malas o no sé qué impase han tenido por las lluvias, como dice usted, pero no. Un incremento de 50 lempiras todavía está, valga la redundancia, equivalente a lo que está el precio estipulado por la Dirección de Protección al Consumidor, que es de 55 lempiras. Más bien nosotros estamos dando 5 lempiras menos. Con el fin de evitar alzas en los frijoles, las autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor confirmaron que realizarán operativos constantes en los principales mercados de la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La Dirección de Protección al Consumidor el día de hoy está realizando operativos en el Zonal Belén, San Isidro, Las Américas y demás ferias que se encuentran el día de hoy habilitadas. Actualmente no hay ninguna justificación, ninguna causa justificada que acredite el incremento en el precio del frijol. Todo aquel que especule será sancionado de 1 a 10.000 salarios mínimos, previa investigación realizada por la Dirección General de Protección al Consumidor. La medida de 5 libras anda por 50 lempiras en algunos puestos de los mercados de la capital. De 50 lempiras que venía costando en las ferias de agricultor y artesano, que se ubica en las inminaciones del Estadio Nacional, este fin de semana pasó a valer 5 lempiras más y es decir que cuesta en la actualidad 55 lempiras. Con imágenes de Víctor Chirinos, les informó Alberto Gutiérrez porque cuando en Noticias de Trata Canal 6 siempre es primero.